Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya está en la parte de arriba, en este esquema se lee 54 entre 6. Y para dividir empezamos viendo esta primera cifra. Vemos que es menor que el que está aquí afuera, ¿verdad? Entonces no alcanza. Juntamos entonces con el otro número, 54. Ahora sí ya no es menor, así que 6 por cuánto me acerco a 54 sin pasarme? A ver, 6 por 9, ¿verdad? Exacto, 6 por 9 es 54. 54 menos 54 se resta y sale 0. Como no hay número que baje y ya quedó 0, ahí termina. 0 es el residuo y 9 el cociente, o sea, el resultado 54 dividido entre 6 es 9. Si la división no hubiera sido exacta, podríamos hallarlo hasta con decimales y ejemplos de ese tipo en las pantallas finales. Gracias.